Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar, al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y es que la vida se me pasa con una solza Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me notiza Y son las curvas de tu cuerpo que las que me vician Como aquel niño que transmite con su mente limpia Sueño te tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Confríeme, acompáñame y muéstrame el camino Eres el aroma de mis sueños cuando estoy dormido Eres el faro que ilumina mi mar Eres el cielo que me da la claridad Eres la luna que bailando al compás Entre las estrellas mi estrella frugá Eres la lluvia que moja mi jardín Y todo fluye cuando estás cerca de mí Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Música Si me despierto y no te tengo Pierdo el aliento, me muero por ti Si en el desierto se para el viento A mí no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento, yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible decidir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar, me gusta verla contigo Quisiera ser tu bastón al caminar Y al despertarme tu abrigo Love 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 Love, 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 desde que me levanto flotera hasta que me acuesto Love, 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 cuando ves el mensaje del amor si tú quieres estar adentro Love, 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 aunque no lleve la ropa yo siempre lo llevo pues no voy Love, 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 love Esto que siento sale de mis adentros, lo sé, es algo que no se puede aguantar, no se puede comprender Solo sale de dentro como sale, sale tan natural que a mi me llaman el gripale Es lo que tanto lo intento transmitir, es que el amor es lo que está dentro de mi Son tus sonrisas las que a mi me hacen feliz y conseguidas desde sueños es lo que yo intento cumplir Digo love, 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 yo sé que me levanto flotera hasta que me acuesto Love, 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 cuando ves el mensaje del amor si tú quieres estar adentro Love, 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 aunque no lleve la ropa yo siempre lo llevo puesto Love, 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 love Mando guanlo para el que esté escuchando el tema, también para el que no tenga la oportunidad Para aquel preso que está cumpliendo condena injustamente y para el que está sufriendo una enfermedad Guanlo para el feliz, guanlo para el triste, para el que llora y para el que está contando los chistes Guanlo para el que odia, guanlo para el que ama, para el que sabe bien tal y para el que fuma de la rama Uno recibe lo que da, a ba y te van a amar El odio solo genera más odio, no sirve para nada y esa es la única verdad Uno recibe lo que da, a ba y te van a amar El odio solo genera más odio, no sirve para nada y esa es la única verdad Love, 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 no me levanto, brotera hasta que me acuesto Love, 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 cual loco es el mensaje del amor si tú quieres estar al centro Love, 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 aunque lo lleve en la ropa yo siempre lo llevo pues yo voy Love, 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 love Desde aquel día en que la vida me enseñó a caminar, osé el mensaje como guía de salida para poder enseñar Yo quiero demostrar que si todos nos juntamos nadie nos podrá parar Uno recibe lo que da, a ba y te van a amar El odio solo genera más odio, no sirve para nada y esa es la única verdad Love, 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 no sé que me levanto pero de la hasta que me acuesto Love, 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 cuando ves el mensaje del amor si tú quieres estar haciendo Love, 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 aunque no lleve la ropa yo siempre lo llevo pues yo voy Love, 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 love ¿Cómo debo hacer para no pensarte, para no extrañarte tanto como hoy? Ya no quiero perder la cabeza otra vez y aunque no sea malo debo evitarlo Déjame mirarte bailar y cesalía Déjame reír con tu risa, amar con tu amor Cuando estás tan cerca de mí, llego a lo más alto Y así, cuando estás tan cerca de mí, llego a lo más alto No hay un día gris que yo pague este amor Princesa mía, princesa mía Nuestro mundo aquí, será de los dos, hoy y cada día Déjame escucharte cantar, princesa mía Déjame escucharte cantar, princesa mía Déjame reír con tu risa, amar con tu amor Cuando estás tan cerca de mí, llego a lo más alto Y al fin, cuando estás tan cerca de mí, llego a lo más alto Morning light, admirar la situación El mundo corre en forma veloz, se olvida sentir, yeah Mirarás y no verás que estoy junto a ti, no Reggae Reggae Te dicen las reglas y la mentira sigue la separación Basta ya de soluciones implantadas, oh, acepta hoy el reto, acepta hoy el reto Echangalanga, chingalanga, tu mano yo espero, mantengas, tancha bailar Chainga lainga tu mano yo quiero, mancha gancha a saltar Chainga lainga tu mano yo espero, mancha gancha a bailar Chainga lainga tu mano yo quiero, mancha gancha a saltar Chainga lainga tu mano yo quiero, mancha gancha a saltar Chainga lainga tu mano yo quiero, mancha gancha a saltar Chainga lainga tu mano yo espero, mancha gancha a bailar Chainga lainga tu mano yo quiero, mancha gancha a saltar Quien está sonando es my sound, quien te levanta cuando estás down El sonido que despertó más no busques no hay comparación Quien está sonando es my sound, quien te levanta cuando estás down Melodías del corazón más no busques no En esta fiesta tengo un moroto y mi canción protesta Hay mucho Zomboi con letras que apestan Yo sé que muchos hallanato detestan Pero aquí está, rica, fresca, con el oído y la mente abierta Barcelona y Madrid con sesión directa La canción que escribo la intento hacer honesta, con la selecta Quien está sonando es my sound Quien te levanta cuando estás down El sonido que despertó, más no busques no hay comparación Quien está sonando es my sound Quien te levanta cuando estás down Melodías del corazón, más no busques no Y aprende tu lighta y grita pa' allá Una vez más llega y hayan ato con el ping y naya Música de cora que estalla Va a formar el party, se llama Sirio en la playa Madrid y Barcelona conecta, sigue suéltate a plena pull-up selecta Quiero ver a todos, mano arriba en la fiesta La noche se presta, por eso hoy está nuestra Quien está sonando es my sound Quien te levanta cuando estás down El sonido que despertó, más no busques no hay comparación Quien está sonando es my sound Quien te levanta cuando estás down Melodías del corazón, más no busques no Así que vente, ya ven o deja que se aburra la gente Haga más ruido a todos los que están presentes La mejor selección pone el mejor ambiente Esa es mi gente, reggae consciente De todos los rincones del mundo se siente Hay de todos los estilos para el oyente Hay de todos los estilos para el oyente Dedicado al underground, agéntame en pie Quien está sonando es my sound Quien te levanta cuando estás down El sonido que despertó, más no busques no hay comparación Quien está sonando es my sound Quien te levanta cuando estás down Melodías del corazón, más no busques no hay comparación Pero una reñada no es el tan deseable No te hacen brillar, no te hacen brillar No te hacen brillar, no te hacen brillar Tu mirada yo veo estrellas Ya sé bien lo que quiere decir Como el mar que envuelve y nos lleva Como un cielo azul profundo Estando en la ribera del rico El todopoderoso me decía Que el viento que me trajo de lejos Me llevaba junto a ti allí Mi princesa, mi amor ya no tiene fin Mi princesa, solo tú estás en mí Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no Mi princesa, solo tú estás en mí Por mucho tiempo has resistido Un mundo lleno de desilusión Pero al final hubo una fuerza que nos guió Que nos une por una razón mayor Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no Mi princesa, solo tú estás en mí Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no Mi princesa, solo tú estás en mí Y solo quedará lo que Dios unió Resistiendo el paso del tiempo Por más que piedras del camino tengas que mover Para poder pasar Ahora sigue persiguiendo tus sueños Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no Mi princesa, solo tú estás en mí Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no Mi princesa, solo tú estás en mí El aire que viene del sur Esta energía, mi salud Es lo que me alimenta Esta mañana despertando El aire que viene del sur Esta energía, mi salud Pásico, pasito y cuesta arriba Pero vamos ganando espacio y avanzando Un poquito cada día en el lugar Donde las flores bailan son del mar Donde el mar nos alimenta cada mañana Y nos ayuda a respirar La canción de la alegría Una dulce melodía Esta canción de la ironía Nos brinda cada día hasta el amanecer Vamos cantando la vida para poder ofrecer El mensaje de la luz El aire que viene del sur Es la energía, mi salud Es lo que me alimenta Cada mañana despertar El mensaje de la luz El aire que viene del sur El aire que viene del sur Es la energía, mi salud Por fin me quito la chaqueta y pillo las gafas de sol Llega la primavera y cambio el rumbo hacia el calor Si la vida me estresa, miro a mi alrededor Y me doy cuenta que soy un afortunado Y puedo ver que cada amanecer es otra oportunidad Que cada atardecer es para ponerse a bailar Que no sirve de nada llorar Por eso escucha mi mensaje de la luz El mensaje de la luz El aire que viene del sur Es la energía, mi salud Es lo que me alimenta Cada mañana despertar El mensaje de la luz El aire que viene del sur Es la energía, mi salud Si la luna embarca en la aventura De esta dulce locura Pero que a todos nos cura Tan corta la vida y solo dura Vivimos cuatro días que no te quepa la duda Vive el presente, aprovechas hoy en día Disponer de agua caliente Somos seres humanos y no perciendes Encuentra tu motivación y vívela Apréciala, disfrútala y exprímela No sirve de nada llorar La vida son dos días, solo has de disfrutar Poder compartir con tu gente al andar Eso es lo que al final tú te vas a llevar No sirve de nada llorar La vida son dos días, solo has de disfrutar Poder compartir con tu gente al andar Eso es lo que al final tú te vas a llevar El mensaje de la luz El aire que viene del sur Es la energía, mi salud Yo siempre llego donde quiero llegar Porque nunca me canso de caminar Y si me caigo me vuelvo a levantar Y lo vuelvo a intentarme otra vez Yo no tengo miedo a lo que me enfrente Porque Dios está a mi lado siempre Es el que me cuida, el que me protege De todo lo que me hace mal Así que no traten de callarme Porque no van a poder No van a poder Así que no traten de pararme Porque no van a poder No van a poder Así que no traten de callarme Porque no van a poder No van a poder Así que no traten de detenerme No Yo siempre hago las cosas de corazón Poniendo el sentimiento en cada canción Y busco llegar a la combinación De poder expresar y estar bien Quiero que esta música esté en tu mente Para que me entiendas lo que se siente Una magia pura y tan diferente Que no se puede comparar No Así que no traten de callarme Porque no van a poder No van a poder Así que no traten de pararme Porque no van a poder No van a poder Así que no traten de callarme Porque no van a poder No van a poder Así que no traten de detenerme No La vida me enseñó que es mejor luchar Para lograr lo que se quiere lograr Poner esfuerzo y saber valorar Todas las cosas buenas que pasan Siempre voy tranquilo Siempre voy tranquilo Siempre consciente Buscando energía que me hace fuerte Una comunión entre cuerpo y mente Que me hace crecer más 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 Así que no traten de callarme Porque no van a poder No van a poder Entre ellos, cada vez que prometen, cada vez que señalan, cada vez que se abrazan, inspirando confianza. Temo por ti, por tantas promesas rotas, temo por mí, la paciencia se agotó, otra vez se juntaron, otra vez se pelearon, otra vez se olvidaron, cuando se habían odiado, otra vez marginaron, otra vez ignoraron. Otra vez fracasaron, repitiendo el pasado, sería todo un gesto que no hablen más, sería todo un gesto, sería todo un gesto que no hablen más, sería todo un gesto. ¡Gracias! Temo por ti, por tantas promesas rotas, temo por mí, la paciencia se agota. Sería todo un gesto que no hablen más, sería todo un gesto. Sería todo un gesto que no mientan más, sería todo un gesto. ¡Gracias! Cosme. Cosme. Lapera. Cosme. Malditaresia, malditaresia, alienación e indiferencia Malditaresia, malditaresia, corrupción, muerte y apariencia Malditaresia, malditaresia, la confortable decadencia Malditaresia, malditaresia, mucha ciencia, poca conciencia Me diré mañana en poesía, pa' describir lo que le quedo a la mayoría Desde que ofrendaste la sangre de mis hermanos, delante del que te considera de un cipayón Le entregaste lo que a todos nos pertenecía, la tierra y la gente ahora son de sus compañías Mátate por grita, gente por ideología, maldita mi herencia, creo que no Que no me lo merecía Que no me lo merecía, creo que no Que no me lo merecía Que no me lo merecía, creo que no Malditaresia, malditaresia, alienación e indiferencia Malditaresia, malditaresia, corrupción, muerte y apariencia Malditaresia, malditaresia, la confortable decadencia Malditaresia, malditaresia, mucha ciencia, poca conciencia Malditaresia, 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 malditaresia Si no das el ejemplo, mira, no me moralizas Educas en el miedo y las mentes paralizas Baby, dile a los socios de tu sociedad enfermiza Que con su mentira hay polución Ellos son los terroristas Ellos son los terroristas, díselo Que ellos son los terroristas Que ellos son los terroristas, díselo Malditerencia, malditerencia Alienación e indiferencia Malditerencia, malditerencia Corrupción, muerte y apariencia Malditerencia, malditerencia La confortable de cadencia Malditerencia, malditerencia Mucha ciencia, poca conciencia Malditerencia, malditerencia, malditerencia Imeral Gracias. 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 Constantemente estás buscamos y encontramos consecuencias de un pasado que nos está acercando. Cada paso un falso es la tentación, cada día en tu vida una bendición y el secreto es no tenerlo. Respeto, amor, una nación y sentir lugar de cara al sol. Es verdadera libertad Revolución es como fortalecerse Canalizando el dolor Un encuentro es un acierto En tiempos de revolución Es como fortalecerse Canalizando el dolor Un encuentro es un acierto En tiempos de revolución En tiempos de revolución Hermano ya no aspire tanto Que se le va a ir la mano Ya no aspire tanto Hermano ya no aspire tanto Que se le va a ir la mano Ya no aspire tanto Te pasas toda la noche Espiendo detrás de una ventana Como estatua Permítanme ofrecer una solución Es solamente mamá canta Y una copita de chan Hermano ya no aspire tanto Que se le va a ir la mano Ya no aspire tanto Hermano ya no aspire tanto Que se le va a ir la mano Ya no aspire tanto Hermano ya no aspire tanto Que se le va a ir la mano Ya no aspire tanto Hermano ya no aspire tanto Que se le va a ir la mano Roads and Culture Roads and Culture Roads and Culture Fuera en dolor afuera Fuera fuera droit Prevention Fuera 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 dolor Fuera 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 dolor Fuera 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 dolor Si estoy pensando en ti Estás pensando en mí Si estoy pensando en ti Estás pensando en mí Sé por qué lloras, duele, ahora sé que pretendes más Te desespera el fin de la era y crees que perecerás Se te acelera el hoy, toda esta vejación te altera Ven por lo menos hoy sacas de gran dolor afuera Fuera, 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 dolor Fuera, 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 dolor Fuera, 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 dolor Fuera, 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 dolor Si estoy pensando en ti Estás pensando en mí Si estoy pensando en ti Estás pensando en mí Estás pensando en mí Ven y libérame Ven y libérame Ven y libérame A las horas me quiero ahora Ven a dónde vas Es primavera y aunque no quieras Sé que renacerás Y aunque no sea amor Sé que esa vibración libera Ven por lo menos hoy sacas de gran dolor afuera Fuera, 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 dolor Fuera, 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 dolor Fuera, 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 dolor Fuera, 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 dolor Si estoy pensando en ti Me estoy pensando, pensando Estás pensando en mí Me estás pensando, pensando Si estoy pensando en ti Me estoy pensando, pensando Estás pensando en mí Me estás pensando Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.